Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Otro miércoles más aquí en el debate de teatro crítico en Oviedo Televisión. Hoy contamos con invitados de lujo y les explico por qué durante todo el día de hoy se ha celebrado en la Fundación Gustavo Bueno una sesión intensa sobre el tema de filosofía y literatura. No ha sido el único tema que se ha tratado, pero sí para poder concentrarlo de una manera que todos lo entendamos que podamos tratar. Es lo primero, que como enunciado titular está bien. Han asistido como invitados en esta sesión, casi casi que se los hemos robado, Jesús García Maestro. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús, profesor de teoría de la literatura de la Universidad de Vigo. Y Pedro Santana Martínez, profesor del Departamento de Filología de la Universidad de La Rioja. Siento entrar tan bruscamente, pero me van a explicar ustedes filosofía y literatura. ¿Se puede hablar de filosofía y literatura con el enunciado? No, llevamos todo el día hablando, o sea, que se puede. ¿Pero para qué? ¿Para destruirlo o para...? No, bueno, yo creo que lo que hemos estado todos de acuerdo es que son dos realidades que no deben tomarse de manera disjunta, sino que las relaciones entre ambas son muy fuertes, que hay que explicarlas, y que eso ya nos hemos dado cuenta de que es una tarea bastante complicada, por otro lado. Se lo digo, o se lo digo a los dos, porque en torno a ese enunciado, filosofía y literatura, a poco espabilado que sea, si tú lo teclas en internet, te devuelve el buscador que uses, una cantidad de páginas en la que se dicen, una cantidad de, si me permiten la expresión, sandeces, notabilísimas. ¿Verdad? Sí, bueno, en realidad eso forma parte del género humano, es innato completamente, pero en realidad si la filosofía nos enseña algo a propósito de la literatura, es que puede en efecto constituir uno de los métodos de interpretación quizás más solventes, es decir, no se puede conocer la literatura ni interpretar la literatura al margen de una organización lógica y racional de ideas, que es lo que ofrece la filosofía. Entonces, en este sentido, el gran problema que plantean o que ofrecen muchas teorías de la literatura es que se acercan a la interpretación de los textos literarios a partir de un conjunto nulo de ideas o de criterios. Y esto, claro, requiere, evidentemente, una intervención por parte de aquellos sistemas de pensamiento que tengan algo que decir con una urgencia inmediata. Ahí quería llegar. Ha mencionado usted las teorías de la literatura, pero habrá que hablar también de las filosofías. Es decir, no todos los pretendidos sistemas filosóficos tendrán el mismo peso de cara a emparejarlos con la literatura. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del materialismo filosófico, pero sobre filosofía y literatura, por lo que he podido leer, pues tenemos a los postmodernos, tenemos una infinitud ahí de pretendidas filosofías. Bueno, la postmodernidad, realmente la postmodernidad, no sé hasta qué punto puede considerarse como un sistema de pensamiento, porque habría que plantearse sobre qué postulados racionales se construye la postmodernidad. Es decir, el materialismo filosófico como teoría de la literatura se construye precisamente en contra de discursos, por utilizar el galicismo, que pretenden ser sistemas de pensamiento o teorías de la literatura cuando en realidad no son más que retóricas y tropologías que utilizan la literatura como pretexto para que determinadas personas puedan alcanzar cierta dosis de popularidad social, en definitiva. Y esto se imparte como asignaturas o como disciplinas, incluso en planes de estudio académicos. Entonces, claro, habría que plantearse dentro de 10 o de 20 años qué es lo que va a sobrevivir de toda una retórica que se dice a propósito de la literatura y que no explica lo que la literatura es, sino que en todo caso lo que explica es la ideología o las creencias morales de los que se hacen pasar por críticos literarios a la hora de utilizar al Quijote o como cualquier otra obra literaria de la literatura española o extranjera para verter sobre ella no una teoría literaria, sino la ideología del intérprete de turno, porque con frecuencia lo que han hecho muchas personas que se dedican a la práctica de la crítica literaria o de la teoría de la literatura, es interpretar la literatura no para la institución académica, no para la universidad, sino para el gremio del cual estas personas forman parte. Lo que tiene como consecuencia inmediata es no la construcción de una teoría literaria, sino la construcción de una ideología gremial, porque, claro, ahí es donde la idea de identidad encuentra una razón de ser. La identidad es la característica que tiene un individuo en tanto que se identifica con un grupo social, porque las personas no tienen identidad, las personas tienen personalidad, que en tanto que forman parte de un grupo o gremio pierden esa personalidad para asumir una identidad ajena, que es la identidad del grupo. Entonces, cuando se hace una teoría literaria para justificar la ideología de un grupo, no se está haciendo teoría literaria, se está haciendo ideología encubierta y utilizando la infraestructura que tiene un sistema académico para hacer prevalecer esa ideología en un terreno que, de otra manera, no tendría ninguna posibilidad de existir. Pedro. Bueno, yo lo que voy a decir, si me permites, es que Jesús Maestro habla con bastante autoridad de esto porque es el autor de una serie de obras importantes y de una iniciativa en marcha, digamos, de, creo que se puede decir, al menos, de construcción de una teoría de la literatura como ciencia, que es, digamos, la empresa académica en la que anda metido. Y en ese sentido, vamos, yo no quiero irme de aquí sin expresar algo que he expresado en las sesiones en la Fundación Gustavo Bueno. Es mi admiración por su trabajo, por los resultados que obtiene en ella y también, en fin, por los problemas que suscita este mismo trabajo, que son importantes, algunos de carácter, digamos, más técnico y otros de mucho calado. Sí, yo estoy de acuerdo con su diagnóstico y, desde luego, la teoría de la literatura se diferencia del resto de las disciplinas que tienen a cómodo académico en lo que ha dicho él. Un físico habla de física, un químico de química, un historiador de historia, que podemos entrar en un terreno un poco más vidrioso, pero un teórico de la literatura habla de sus amigos. Vemos que Jesús, que es un teórico de la literatura verdadero, habla más bien de sus enemigos académicos. Pero bueno, esto lo digo también como elogio. Bueno, claro, es que, naturalmente, como sabemos, la dialéctica es una figura de la que no podemos prescindir cuando estamos ejerciendo la crítica. Entonces, muchas veces, cuando alguien construye un sistema de pensamiento, se define no tanto, o no solo por lo que afirma, sino también por lo que niega y en contra de lo cual se construye un discurso. Es indiscutible que cualquier investigador, cualquier persona, que hoy día, actualmente, contemporáneamente, trate de ofrecer una construcción sobre los textos literarios, va a tener que enfrentarse, necesariamente, ineludiblemente, con un conjunto de, no cabe llamar las doctrinas, porque no tienen un contenido científico, ni tienen un contenido crítico, sino que son un conjunto de retóricas y un conjunto de ideologías que van a estar eclipsando constantemente cualquier tentativa de racionalidad sobre lo que es una explicación acerca de los materiales literarios. Es decir, hoy día, la literatura constituye una institución muy prestigiada, que ha costado siglos, establecer, efectivamente, como lo que hoy es. Es decir, es una institución prestigiada donde todo el mundo quiere ser poeta, donde todo el mundo quiere ser artista, donde todo el mundo quiere subirse a una peana canónica sobre la cual el autor de turno hace obras de arte. Pero, en realidad, esto no podría darse si no existiera una cohorte, una cohorte, ¿verdad?, de críticos, de periodistas, de individuos que van abriéndole camino a ese supuesto creador cuando, en realidad, nos estamos encontrando con un emperador que va desnudo, ¿verdad?, donde no hay absolutamente nada, en muchísimos casos. No interesa desarrollar teorías literarias que sean críticas con la literatura y con el arte, porque eso es desautorizar y desmitificar una serie de falacias que, en estos momentos, ya han impregnado, de hecho, el mundo académico, ¿no?, que está completamente babelizado, que está completamente ocupado por retóricas de la literatura que no son teorías de la literatura, que oscurecen más que iluminan los textos. Pero, si me permites, fíjate yo, en esto último, si te he entendido bien, igual no estoy muy de acuerdo en el diagnóstico, porque, igual, resulta que hay teóricos de la literatura que, de hecho, lo que hacen es despreciar la literatura, es decir, por decirlo con una fórmula conocida, digamos que ven la sustancia en la teoría de la literatura y toman la literatura como algo adjetivo. A veces, la dinámica de las últimas décadas de la teoría de la literatura ha sido precisamente la de olvidarse de la misma literatura, de eso ha pasado también. Y, entonces, incluso hay departamentos, como sabes, o gente que denomina su disciplina como teoría, sin más, porque sobrepasa, rebasa los límites de la literatura, claro, que ya también es un engreimiento ese bastante grande, ¿no? Y, claro, eso demuestra también su éxito académico por el momento, luego ya sin perjuicio de que haya que distinguir obras de mayor o menor valía. Entonces, claro, lo curioso del caso es que en cualquier caso esa teoría de la literatura es bastante independiente de la literatura como consecuencia necesaria de que, a fin de cuentas, no estudia la literatura. No. Y como no estudia la literatura, pues puede decir lo que quiera y sin pararse a contrastar lo que dice. Exactamente. Es que la literatura se convierte en un pretexto para que el crítico de turno adquiera cierta fama o cierta popularidad. Entonces, claro, cuando tú dices estas personas estudian la literatura al margen de la literatura, Golanbach se pasó buena parte de su vida negando la existencia del autor. Pero, sin embargo, la mayor parte de las obras de crítica literaria que escribió como Shakespeare y Racine eran sobre autores consagrados y propios del canon occidental. Es decir, por una parte niegan la existencia del autor y por otro lado construyen discursos, ¿verdad?, o interpretaciones que siempre están basados en figuras fundamentales de la historia literaria. Y claro, el rasgo común que tienen todos estos individuos, todos estos escritores básicamente de la posmodernidad es que son incapaces de explicar racionalmente cuáles son las razones y los motivos que les inducen a actuar como lo hacen y no de otra manera. Es decir, el odio o la incapacidad que tienen para utilizar racionalmente los instrumentos del pensamiento humano es impresionante. Y claro, el descrédito que llevan a cabo respecto a la razón se convierte en última instancia en algo que solo desacredita a ellos porque la razón sigue intacta. Claro, recuerdo una frase de Lutero, cuando Lutero dice en un momento dado que la razón es la mayor de las rameras que tiene el Papa en definitiva. Es una forma de anatematizar o de condenar el racionalismo del catolicismo, el racionalismo vaticano en un momento dado. Bueno, cambiando las circunstancias y cambiando las características históricas y temporales, la posmodernidad podría decir que el racionalismo es el peor de los instrumentos del pensamiento contemporáneo y esto lo utilizan cuando juzgan la literatura de tal manera que consideran que la literatura es una especie de discurso místico ajeno al uso de la razón humana y es todo lo contrario porque lo único ajeno a la razón humana es el discurso que ellos formulan. Entonces, claro, una teoría literaria como el materialismo filosófico desarrollado en términos de teoría de la literatura estará siempre en los antípodas del discurso de la posmodernidad que ha perdido la razón. Estaba pensando de todas maneras que con lo que te puedes encontrar siendo desencontrado es con una réplica que yo no, desde luego, no consigo validar pero que se puede ver parecida, por ejemplo, a la que a veces hace Bruno Latour en el terreno la filosofía o la sociología o la ciencia cuando dice hombre, ¿cómo dice usted que yo digo que la teoría de la relatividad no es científica que no sé qué? Claro que sí, estoy diciendo otras cosas, ¿no? Es decir, pues que determinados críticos o autores o teóricos digan no, 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 yo no quería decir eso, ¿no se da usted cuenta de que en realidad esto, en fin, es una fórmula retórica para en el fondo decir otra cosa? Claro, es juego sucio, ¿no? porque es decir, es, digamos, dar las tesis muy radicales cuando conviene y luego refugiarse en algo más, digamos, más razonable cuando vienen maldadas o cuando la correlación de fuerzas no es la adecuada. Yo, de todas maneras, el problema que se plantea con tu obra realmente, claro, es, como he dicho, el materialismo filosófico como teoría de la literatura. Por un lado y por otro lado que es una cuestión que hemos estado discutiendo bastante es el asunto de una teoría de la literatura como ciencia categorial, dicho sea en los términos de la teoría del cierre. Ahí hay dos objetivos que no parecen del todo compatibles, ¿no? O sea, la cuestión, una cuestión clave de la que vamos a estar hablando a largo rato era, digamos, sería el estatus de esa teoría de la literatura y es una cuestión de primer orden, porque por un lado la teoría de la literatura no está ahí para que vayamos a analizarla, porque realmente lo que yo creo con razón niega es que exista tal disciplina científica. Claro, entonces hay que construirla y queda por ver lo que sale. Y ese es un problema que yo creo que es el problema crucial que hay aquí ya cuando se pasa, digamos, de la fase crítica de lo que hay a la fase constructiva de ver si se puede construir esto, etcétera. Y eso yo creo que es un piedra de toque. Para desarrollar efectivamente esa construcción hay que superar muchos obstáculos y hay que superar obstáculos que son en la mayoría de los casos muy propios de nuestro tiempo, muy propios de esta época, de estos años en los que estamos viviendo. Pero fundamentalmente hay que luchar contra diferentes mitos y diferentes problemas. El primero de ellos y estabas mencionándolo, tú estabas aludiendo a él de una manera muy directa. Es decir, cuando se argumenta críticamente algo hay que hacerlo en términos no seológicos, vamos a llamarlos así. Es decir, hay que fundamentar las razones materiales y formales que nos llevan a algo. Pero en muchos casos la mayor parte de las investigaciones que se hacen, la crítica literaria, lo que comúnmente llamamos crítica literaria, no es más que un desarrollo retórico detrás del cual no hay absolutamente ningún contenido. Es decir, se sustituyen lo que son las figuras no seológicas por figuras retóricas. De tal manera que cuando leemos a determinados críticos de la literatura llegamos al final y estamos como estábamos al principio. Es decir, no hay ninguna premisa, no hay ninguna razón que nos vaya a descubrir nada nuevo. Un pequeño inciso. ¿Y por qué tienen tanto predicamento? Bueno, pues porque es muy fácil de leer. Normalmente ocurre lo que usted acaba de describir. Acabas de leer la crítica y te quedas como estabas al principio. Porque la moneda mala expulsa a la moneda buena del mercado. Bueno, y porque es mucho más fácil experimentar sentimientos que saber explicarlos. en el sentido es mucho más difícil fundamentar una argumentación que dar cuenta de cómo te sientes. Porque en muchos casos muchas personas dicen bueno, yo leo la literatura para sentirme bien. Bueno, pero es que la literatura no se hizo para sentirse bien o para sentirse mal. La literatura es un sistema de ideas objetivadas formalmente en una serie de materiales literarios. Entonces, cuanto más prescindamos de determinadas cosas complejas y las simplifiquemos para una mente simple todo funcionará mejor. Claro, la supremacía de la mente simple por ejemplo en la literatura comparada consiste en afirmar que todas las literaturas son iguales. Que esto se afirma con toda naturalidad en los tiempos que corren. Todas las literaturas son iguales. Muy bien, pues si todas las literaturas son iguales la literatura comparada no puede existir. Porque si todo es igual a todo ¿qué razones tenemos para comparar dos literaturas que son distintas? Es decir, es la anulación de la capacidad crítica del individuo y la promulgación del analfabetismo más sistemático porque entonces clausuramos la literatura comparada primero la literatura después y todo lo que venga antes y después de esto. Entonces, es una simplificación de planes de estudio de proyectos de investigación y de resultados y contenidos que tratar. Pedro, no sé si tenías algo que decir. Sí, vamos, yo soy bastante crítico con muchas por no decir todas escuelas de teoría de la literatura y en ese sentido no hay un poder en plan destroyer ahí al ataque. Claro, la cuestión está también en quitarles toda ciencia a estos teóricos de la literatura en el sentido de que, por ejemplo, igual son sofistas pero conocen su oficio de sofista. Sí, sí, por supuesto. Entonces, claro, esto es verdad y también es verdad lo que tú decías acerca de que, por ejemplo, es más fácil expresar los sentimientos pero claro, el gran retórico no expresa sus sentimientos eso lo deja el alumno al que le pone sobresaliente con una sesión de masajeterapia en clase y no sé qué esto me inspira no sé qué no sé cuántos entonces, claro, realmente eso es la tradición a la docencia porque no le está enseñando ni siquiera la ciencia que él sabe igual el alumno listo lo aprende por imitación y pasa con el tiempo a ser profesor también o del gremio pero a partir de los alumnos en todo caso se dedicarán a enseñar otras cosas o a hacer que lo mismo o sea, sabrán hacer lo mismo que hacen ellos como alumnos con otros alumnos o sea, que no se reproduce la clase de estos sofistas al 100% sino que sus alumnos no todos se convierten en sofistas por decirlo así pero pero claro y el problema entonces está en que tienen una una ciencia con componentes tomados pues en fin de los restos más o menos de la filosofía de Heidegger de Rida del feminismo del no sé qué y eso también tendrá que ser objeto de análisis indudablemente pero vamos es que incluso esos ni son filosofías es decir De Rida no puede ser leído como un filósofo De Rida es un sofista es decir sofista es el que convence con argumentos falsos ¿verdad? entonces claro escribir libros para condenar la escritura eso es una tumbadura de pedo en caso de Jeanne de Rida igual convence por agotamiento del lector claro también por eso pues dije antes de empezar que se iba a pasar el tiempo volando y he cumplido mi palabra creo porque a que se les ha pasado volando el tiempo 10 segundos tenemos para que sentencien con un total si así lo desean y si no despedimos ya Jesús bueno yo diría que la literatura no es apta para ingenios ingenuos es decir la literatura no se puede interpretar desde las creencias ni desde los sentimientos hay que interpretarla desde el uso de la razón Pedro bueno la literatura lo interpretará cada cual lo que debe hacer el teórico de literatura y el profesor de literatura es valorar esas interpretaciones y decir cuáles son las buenas cuáles son las de calidad y cuáles son delirios o simplificaciones muy bien pues muchas gracias a los dos por acompañarnos esta noche gracias a ustedes por estar ahí por supuesto les recomiendo la lectura de las obras de Jesús García Maestro Pedro también tiene algo por ahí escrito se lo recomiendo también nos vemos el miércoles que viene creo para hablar ya sobre las elecciones europeas de verdad de verdad que las tenemos ahí a la vuelta de la esquina nos vemos el miércoles que viene aquí en Ovidio Televisión muchas gracias y y y y y y